la fiesta más glamurosa en la que has estado, que dices estoy en la cima en casa de Gianni Versace uy, uy, uy era muy amigo mío me llevaba yo muy bien con él y me invitó a una fiesta que era increíble, la ropa el vino, las bebidas las viandas de comida la música él que era súper divertido estaba Brad Pitt, a Gina Jolie era la oportunidad, comadre estaba a punto de llegar Madonna pero no llegó y realmente fue una fiesta maravillosa fue una fiesta en la que Versace demostró, porque era Versace hizo una pasarela de moda fue en la casa de Miami y hizo así como una pasarela con todos sus modelos con ropa espectacular y me acuerdo que me regaló un vestido me quería bien wow y y